hola buenas a todos, bienvenidos a la mesa de 77 estamos aquí en el evil games metro exodus capítulo 2 vamos a explorar o vamos a saco o una de las dos vamos a hacer la verdad el directo se va no entiendo por qué pero bueno así es la vida en el metro bueno en el metro en el moscú radioactivo en el que vivimos en pocas palabras me acabo de dar cuenta cada vez que guardas partida o cada vez que vas progresando al parecer cambia a esto cambia en plan y luego el si el fuego de continuar opciones carga el menú principal de nada más empezar así que vamos a continuar hoy tengo bastante ganitas después de todos estos años bajo tierra el aire de la superficie parecía increíblemente fresco embriagador pero eso no fue lo que provocó la euforia de la tripulación y otra vez hay del metro del búnker del gobierno en los urales dio por fin un propósito definitivo a nuestro viaje durante 20 años creímos que ni el gobierno ni el alto mando militar habían sobrevivido pero resulta que siguen existiendo donde estaban mientras nos devorábamos unos unos a otros en el metro vendríamos muchas preguntas que hacerles cuando lleguemos a llamar tal si llegamos las ruinas de nuestro país están bajo control enemigo según si hoy sabe quién es el enemigo o sea nuestro objetivo un pequeño equipo contra los ejércitos de ocupación qué probabilidades tenemos de conseguirlo y ahora viene la pantalla de carga de agarra que no te menes que te apuestas por aquí hay que tarde para que se mueva esto voy a bajar el volumen de esto pensaba que era el vecino pero no es el móvil ahora tengo agua niños hidratados siempre no habéis como yo si el día de antes bebís alcohol al día siguiente bebís el agua antes de dormir o beber un vaso buen vasaco de agua hay esto me encanta porque las batallas de carga son maravillosas la verdad o si llega ángel le diremos no que hemos estado esperando hasta que llegara hasta el tiro voy a aprovechar y pongo no sé yo las batallas de cargas son horribles voy a aprovechar y pongo el link del canal tenemos la página de discord mira es un bonito momento para recordaros que os podéis suscribir a nuestro canal de youtube nos podéis seguir en twitch y os podéis unir al canal de discord no hace falta que paguéis nada porque iba y ahora me aparece porno eso es maravilloso así funciona nuestro canal de discord y como os decía que no hace falta que paguéis nada nadie paga nada pues nada al menos ahora está avanzando un poco no pero en serio me siento como una puñal en el estómago porque carga tanto llevo como 5 minutos solo pantalla en carga y hablando yo como un gilipollas a ver que se supone que antes de que hable yo se trata se trata del gameplay el gameplay de mi vida es en plan de yo hablo vosotros escucháis mientras yo juego que poca gente escucha deberíais ir más hijos de puta 47 unica o la puta madre no se que hacer os puedo contar un chiste si queréis mientras mira voy a contar un chiste esto es una mujer que va a hablar con el cura y le dice padre padre que mira que se me ha subido el niño al árbol y que no baja que no baja que no baja ay no te preocupes ahora voy yo para allá mujer va el cura y hace así y baja enseguida el niño corriendo le dice a la madre pero por qué lo has hecho caso antes al cura que a mí y por qué me ha dicho que o bajo o corta el árbol ala ese es el nivel que me gasto yo ya está ya era hora ya era hora ya era hora ahora empieza el juego toma yo ya no sé por dónde íbamos parece que te han visto en ese campanario hay una mujer agitando un trapo o algo hace el favor de investigarlo que nadie parece ir armado la tecnología empieza también para que a mí me guste acercarme ahí hay un montón de suministros macho tecnología pecado supongo que será gente que en plan de sabe lo que ha pasado en plan de que la tecnología ha hecho todo esto y no quiere que vuelva a correr debería volver debería volver me vas a matar voy a morir voy a morir es una puta secta ¿verdad? ven paz viajero el santo padre silanthus ya empezado entra en el templo y contempla la luz de la verdad me cago con la puta empezó muy bien somos gente pacífica así que no saques las armas y 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 está hablando quien está hablando quería verlos silanthus que se llama porque nada sabe de la locura de sus palabras perdonemos hermanos recemos por las almas de los pecadores y perdonemos a la niña como el señor nos perdona chico yo pa'lante no? pero hijos de puta que me podríais haber pillado porque así lo quiere el señor pero que? eres que soy yo no? todos nuestros hermanos estarán aquí y será la justicia del señor pero compañeros que tenéis que estar en el en el 2035 de hecho es el hombre mamá el hombre del tren ha venido a salvarnos no me lo creo había perdido la esperanza tampoco somos de aquí silanthus nos encerró hace un año joder los moradores del puente no hablarán con elejes pero yo os contaré lo que hay visto aquí durante este año es la guardia del puente silanthus los engañó como a todos pero la referencia es que ellos tienen armas corren ahí abajo y un bote en el muelle también tenemos uno pero es demasiado pequeño para los tres pues me los cargo todos y ya está no hay problema que no pasa nada hombre que van a por las niñas y a por las mujeres y 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 Toma Aproximadamente se vuelve, cabrón ¿Qué le han hecho a la niña? Ah, pensaba que se la habían cargado Pero si no me estáis viendo, hijos de puta Todo esto es mentira Eres unos cabrones, desgraciados No, si escapar voy a escapar ¿A uno? ¿No? ¡Ese cerdo está acorralado! ¡Ya están! ¡Me rindo! ¡Ese cerdo está acorralado! ¡Ese cerdo está acorralado! A ver, quitamos esto y ya está, ¿no? ¡Ay, qué guay! Ahora no se pueden cortar los cables estos Porque... ¡Macho! ¡Mando una granada, parece! No, ninguna granada ni pollas Es que de verdad También les enseña a quién manda Y luego, pues, se cagan en las bragas Es lo bueno Se referiría a este bote, ¿no? Digo yo ¿Por dónde es? No sé si voy perdidito Ay, señor Por favor Pensaba que podía llevarme algo aquí Pero ya veo que no, hijos de puta Que no dejáis nada ¡Calla, coño! ¡Protector del pueblo, ni qué hostias! ¡Tú también! La gente es muy descuidada, ¿eh? La gente dice ¡No, no! ¡Me rindo, me rindo! Y luego te la apuñalan por detrás Y luego, exacto, te apuñalan por detrás Aquí Oye, ¿estos gestores se pueden romper? Pensaba que era el No sé cómo La rayola ahí Pintar el aparello En plan, ¿de qué sentido tiene? Vale, pues vamos por aquí No sé qué A ver, a ver La gente está cagada Asustada Qué pedazo de marrano, ¿eh? Vale Creo que es oficial Ah, no, es por aquí Creo que es oficial Que me he perdido No, tiene que ser ese bote de ahí Pero claro Uno lo cojo Pensaba que no me iban a dejar salir Tengo que ir por el otro lado Por el otro lado Tal vez ¡Eh! También me la llevo No hace falta tanto barullo, ¿no? ¿Y ahora para dónde? Ah Vale Supongo que volveremos a por nuestra mujer, ¿no? Bueno, un montón el paisaje No iba a dejar que me mataran Vale Vale, pues Por aquí ¡Tira para allá! ¡Tira! 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 ¿Quién más? ¡Nadie! ¡Ojalá! Mira, alguien ha puesto algo En el buzón de sugerencias ¿Quién coño es ese? ¡Sal del agua! ¡Sal del agua! ¡Sal del agua! ¡Solta, bicho! ¡Nada, por tu puta madre! ¡Nada! ¡Que yo tengo el barco! ¡Sócame! 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 ¿Qué coño era eso? ¿Una ballena? Pichipicha ¡Es descomunal! ¡El viejo me envió Como centinela de avanzada Y me dijo Que me quedara sentado Y no actuara Pasara lo que pasara Así que me he limitado A observar Desde primera fila Vamos a tirar ¿Quién es? ¿Tuya? ¡Hm! ¡Hombre! ¡Me han sacado arma! ¿Qué quieres que haga? Que le diga ¡Ay! ¡Por el amor de Dios! ¿Y si intercambiamos puestos? Odiaría volver a Moscú Sin haber pegado un solo tiro Estaba intentando Quitarle la chica A un mercader ¡Qué mala pata! ¿La han matado? ¿Por qué todos los demás Tenéis misiones divertidas? El coronel Te critica mucho Pero te da la mejor No puedo mirar No puedo mirar Lo que han puesto En el bocón de sugerencias ¿O es que quiere Que te maten? ¿Hijo puta ese? Pues seguro ¿No ves que soy su yerno? Me sacasteis de Moscú ¿Y para qué? Llenar la caldera Y quedarme sentado Con un estúpido catalejo O te mueves conmigo O te quedas Una de dos Pero no me hablen Mientras Que sí que tenemos La oportunidad De saquear algo Está ese avión Pero déjame algo Porque creo que tendré Que quedarme más tiempo Ten por culo ¡Gilipollas! No te lo vi El diario pulsa para ¡Uh! ¿Eso qué es? ¡Oh! ¡Un conejete! Ya no Parece De... ¡Dia! No sé el nombre Del cantante De la De la Se me viene a la cabeza Pero no sé Buenas tardes Vaya Oye Ha conseguido Una mujer De equipo Una mesa de trabajo Para instalarla Toma No, pero esto es importante ¿Eh? Tenemos ahora Unas que realmente Ya tengo esta No me interesa Compañero Se agradece mucho Me llevo la mejora Pero no ¿Tú qué tienes? Mochila Se ha quedado un secasofa ¿Esa maldita torre De alta tensión Pero la verdad Es que da igual De todas formas No vamos a llegar A Moscú Desde aquí Eso seguro ¿Y de qué se han muerto Estos? Porque estoy solo Pero los demás Están muertos Ahora sí Seguro Bien Más adelante Puede que lleguemos A Moscú Eh Parece que no llegasteis Host de Perkin A ver como llego yo Hasta allí Uh, toma ¡Gracias! esta argola supongo que estará muerta está deshollao compañero ¿eh? veo ya lo dije ayer y no sé si hay no, ya lo dije ayer, en el último episodio ya lo dije que no, ¿eh? que los movimientos son muy fuertes ¿qué ha pasado? lo siento, creo que no te entiendo ¿así que nunca has visto un ejército extranjero por la zona? no, no he visto ningún ejército pero no hemos estado en sitios importantes la verdad comprendo ¿qué es esto? un cuervo, ¿no? no sé si alguna vez la habéis probado la carne de mirlo vale la carne de mirlo es como un cuervo, ¿vale? es Dudishman ni los perros la tienen o sea, el cuervo es igual así supongo que a la falta de palo cuando son tortas ¿y ya está? un mecánico llamado Crest se esconde en el puerto necesitamos su ayuda si queremos arreglar la aurora en un futuro previsible Jermak no puede solo con las reparaciones así que cuando estés listo ve al puerto invita a Crest a unirse a nosotros y regresar lo antes posible tenemos que decidir qué hacemos con esos fanáticos del puente pues dejarlos tranquilos ya se apañan a ellos los religiosos son muy locos ya está tengo que ir a la cruz es probable que solo vigilen las regiones importantes en todo caso lo sabremos de primera mano cuando lleguemos a Yamantau el gobierno de Moscú es en esencia como un ayuntamiento para que nos hagamos una idea así que solo debemos descubrir cómo cruzar el maldito puente ¿por qué te la pones? a ver ¿qué? ¿qué te ha parecido la mochila es cómoda puedes moverte sigilosamente ¿tú? ¿súbes? es neumático pero pega fuerte igualmente además hacer balas es pan comido incluso sobre el terreno me jodas que tengo hacer balas que vigiles que no pierda presión de lo contrario las tendrías que escupir tú mismo por lo demás nunca te fallará me ha quedado niquelado así que llévalo carga las armas mnemáticas manteniendo guardado y pulsando y no olvides venir a verme en el escritório tengo algunas ideas para mejorar ¿y dónde me puedo mejorar? ¿no hay una mesa de trabajo por aquí? ¿no hay una mesa de trabajo? ¿verdad? ¿soy solo? mierdas pires de presión ya está ¿no hay una mesa de trabajo? jajaja jajaja ¿vamos por aquí? Veamos Si se puede coger, me lo llevo Arte un compañero Es tontísimo Si es que Literalmente solo tengo que llegar a la orilla Aunque llegue a la orilla Ya va bien, luego tiro a pie y llego enseguida Encima también puedo explorar Así que me viene de perlas No, no, no Ya va Ya está ¿Tú qué eres? Parece un alien No me jodas Por desgracia no puedo Saguear a los bichos Que si no lo haría ¿Esto es un búnker? Parece un búnker, ¿verdad? Aquí no me jodas ¿Qué tienes? Estamina Menuda Mierda Mierda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No se para que quiero No se para que quiero cartuchos de escopeta Vale 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 Nada hermano Eso explota, ¿no? Ya no tengo más Ya no tengo más Arción, por favor Compañero Que no es tan difícil No Por probar ¿Qué es lo que quiero cartuchos de escopeta? Sin dispositivos Si le pueden poner Dispositivo Vaya ¿Esto qué es? Brújula La brújula de tu brazalete Siempre señalará la dirección Que debes seguir Buah Pero lo primero Que me tengo que instalar Ya está Es algo nuevo Hay ciclo día y noche Parece Así que Vamos a Vamos a sobarla un poco Joder Qué facilidad tiene Para dormirse Tronco Parece yo No, yo tengo mucha facilidad Para dormirme La verdad Yo me tumbo en la cama Y me quedo rojo Enseguida Eso es de costumbre Y cuando estoy cansado ya El doble Ese sí que soy yo A ver No entiendo una mierda Porque tengo que mantenerla Para Pero vale O sea Tengo que mantener Para ponérmela La flecha roja Digo yo Pero no Por si acaso Por si acaso Mátalo 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 ¿Qué? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? La caja fuerte Siempre sigue Siempre está Tendré que bajar Vale Vale Ya cabrón ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Tengo uno detrás 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 Aún queda alguno, ¿no? Esa es mi muelas que quiero entrar. ¿Qué no? Necesito una escopeta con tu antel, la verdad. No es porque quiero una escopeta o no así, porque así. Venga, vamos abajo. Hay que dar un poco de vidilla al asunto, ¿no? No. Eh... C поставila la toma de sudo. Ahora vamos a hacer un poco de sudo. ¡Gracias! ¡Eso es veneno! Vamos para... Son Ghouls Salen mucho en cultos innombrables ¡Ah! Pues vaya Nunca te acostarás sin saber algo nuevo Pero que son mutantes o algo, ¿no? Bueno, yo he escuchado al tío y se dice... Putos mutantes y tal Ya está, ¿no? Ya va a dejar de hacer gilipollas La verdad es que no... este edificio no tiene pinta de ser muy fiable. Vale ¡Que resista, dice! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos ya! ¡Ya estoy coño! ¡Ya estoy subiendo! Igualmente Igualmente ¿Te importa si te cotilleo? ¡Claro! ¡Esos lerdos malnogidos! ¡Ya me conozco la historia! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Vaya! Esta es mi pueblo Y... Aquí es donde vivo No es un palacio Pero... Hay una cama Así que... Si... Pegazo estufa, tú Una copeta ¿Esto qué? ¡Ah! Unos vinos oculares Usa el... Usa el menú de equipo L1 Para visualizarlo un montón De granadas Aquí tienes algunos materiales Así que... Sírvete Puedes coger cuanto quieras De todas formas No iba a llevarme... ¡Ay! ¡Que puedo craftear aquí! ¡Vamos! ¡No seas tímido! También... Te digo Lo que no soy solo Con una cara bonita Tengo un montón De conocimientos Guardados aquí ¿Solo puedo esto? Esto me lo monto Yo solo quiero una escopeta En esta vida, por favor ¿Alguien me la puede dar? Mira estas manos Saben arreglar cosas Nunca te arrepentirás De haberme llevado Pero si aún no te he dicho Ni que nos vayamos ¿Qué? Es gilipollas el tío este Pues vámonos A los muy cretinos No les gustaba mi luz Desde entonces Me han prohibido Acceder al pueblo Y al puente... Tiene que ser justo en esta, ¿no? Ahora hacia el edificio Me estaba ante los bichos esos, ¿no? ¡Hasta luego! Vaya, me parece un torso de una persona Y en plan de pirazo Y... Más todo un tío ¿No? ¿No se puede abrir? ¿Aquí que hay? ¿Ahora dónde tenemos que ir? Al tren otra vez Artyom ¡Nam! ¡Namil! ¡Adelante! No tenemos señales de Ana ¿Alguna idea? ¿Alguien sabe algo? Iba a comprobar esas antenas A unos 200 metros de la aurora Dijo que vio algo allí ¿Hola? ¿Qué diablos? ¿Nadie ha hecho nada? Artyom, acude allí de inmediato A ver si nos organizamos, chicos Puede que no haya tropas de la OTAN por aquí Pero eso no significa Que deban comportarse como un rebaño de turistas Miller, cambio y corto Que nos vamos donde está la mujer, ¿no? Uy, si está aquí al lado ¿Esta chica? No sé Tiene unos ovarios que se los pisa, colega No, 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 no A mí déjame tranquilo No tengo munición Vamos... Vamos escasos Pero escasos, escasos Lo hacemos Los evitamos Porque es que no queda otra ¿Está aquí? Nacho, pero eso a mí sale un poco más Esto es como los aviones Primero te la pones tú Y luego te la pones el otro Venga, chiquilla Artión Te he oído llamar Estaba también ahí Pero yo te he oído Y no podía dejarte Lo que nos faltaba Si quieren más Si quieren más tonta mujer No, ¿verdad? No me gustan los sitios cerrados Y menos cuando... No sé Esos bichos me han dado mucho, pero con mucho miedo, eh Mira que hemos estado en peores situaciones en el metro, vaya, pero... Chico Los cuchillos, vale Voy a tener que matar a ese cuchillo O con la... La pintamona es esta Voy a apagar la luz, porque me han visto... El cabrón ese me ha visto antes por eso Voy a apagar la luz Llorando Viva No, vamos2019 T Ver Debería... Si está cargando al tope... Es un tiro muerto Va a atarcerlo ¿Sabes que os digo? Que hacen por culo, cabrones, voy a ir a saco. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay luz, ¿no? Ah, tiene el cacharro está aún. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Están aquí, ya está aquí. No hay luz, no hay luz. No, no, no. Vaya. Una pena. ¡Una puta! No quiero enfrentarme contra ellos más, eh. Chapa arriba, mujer, venga. Pues sí, porque como te vi en los bichos esos, te rebanan de arriba abajo. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Ves los bidones? ¿Algún producto químico? Este lugar es un alfeno, un vértebre. Puede que los lugareños pusieran esa camiseta aquí para saber... Señor mío. Vale, bien. Bueno, Artyom, ¿la levantamos? Pues levantala si hace falta, coño. ¿Qué preguntas es esa, hostia? Solo debo descansar un poco antes. Es probable que el viejo esté desquiciado pensando que su querida hija está herida o algo. Me voy a la tierra un montón de ayer. Ayer desfilé en Alcira, un pueblo de aquí de la Comunidad Valenciana. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Que si no se las cargan! ¡Hala! ¡Hasta luego, eh! No, no. Lo siento, sí. Que no pasa nada. No te preocupes. Bueno, Sam. Dime qué aspecto tienen las bases enemigas de las armas para que podamos... ¡Nada más! ¡Apastar, hombre! ¡Hombre! Si no viene, no te mato. ¡Primer aviso! ¡Primer aviso! ¡Cabrón de mierda! ¡Ah! ¡Primer aviso! 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 Es que era fácil, eh. Era fácil. Solo tenías que hacer una cosa. Seguir recto. ¡Pero no! Ya estoy ahí. Se ha enamorado. Está claro que no es solo cuestión de espacio. Puede que tengamos que abrir más un paso en el puente y aunque lo hagamos, no sabemos qué peligros habrá más allá, pero aún así... Y le he dicho que podía ayudar. Sé medicina. Y también le he hablado del puente, que se podía bajar. Sí, hasta el conteno de ese vagón que hay en la cochera. Hemos venido hasta aquí en él. Está muy bien. Lo preparamos para nuestro largo viaje. ¿Tío Artyón? ¡Ay, de repente! ¡Pah! 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 Uh ti, Artyón me llama. Buenas tardes, hijos de puta. Siano que hay. ¡Artyón! Ves como todo ha salido bien... Ven aquí, Artyón. Siéntate en mi regazo. Uy, tres personas Es un bonito momento para recordaros Que podéis suscribiros a nuestro canal de Youtube Nos podéis seguir en Twitch Y os podéis unir al canal de Discord No hace falta que pagáis nada Nadie nos paga nada Porque ibas a ser diferentes Por sigamos De calle mierda De la dejan meter ¿Qué? ¿Qué? Pero sé, sé que no podemos abandonarlas Mientras esperamos ¿Por qué no vamos a por ese vagón Del que habló Karia? No podemos dejar a la cría aquí Además ¿Cuánto más seguiremos durmiendo por turnos? ¿Ya estamos con eso otra vez? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a recoger ese vagón? No pienso llevar allí a la Aurora No hace falta Tengo una gresina escondida en la terminal Puede tirar de un vagón Sin apenas esfuerzo Arteon y yo podemos ir allí ¡Vamos para allá! ¿Qué cojones? Pues claro que me cargo yo ¡Qué remedio, no! ¿Qué coño es eso? Mira, Arteon ¿Cómo vas a ir tú a la terminal? Escucha Es un buen trecho Y mira Si vas por la noche Hay menos posibilidades De que te encuentres con los bandidos Se quedan en sus campamentos Cuando oscurecen Me apoya hoy de noche Porque salen más bestias Y también hay más anomalías eléctricas Los fanáticos los llaman Demondos de la electricidad Así que deberías sopesar Las opciones que tienes Antes de salir Arteon Seguro que te has confabulado Con Ada y Estefan Ellas me importan tanto Como a vosotros Pero No sabemos si lo que nos espera Es mucho mejor que esos fanáticos Habrá que sobrevivir ¿Puedo irme ya, no? Buen trabajo ¿Dónde hay un petate? ¿Para dormir? Ahí tengo una modificación nueva El sistema neumático hermético funciona como el estándar Pero no pierde aire Si la presión está por encima De los niveles normales Bueno, supongo que Ahora hay que ir mejorándolos, ¿no? Cargador de rotor Cargador cilíndrico Puede contener 18 horas de acero A 6 cápsulas También me lo pillo Una improvisada arma neumático Silenciosa Improiciosa Aquí, perdón ¿Qué tienes para mí? No me he enterado Hijo de la gran puta A ver, los filtros Parece ser que no necesitamos tanto Así que vamos a dejarlo en 20 Y ya está Esto Balas Balas, sí Porque esto no lo estamos usando Eso tampoco lo vamos a usar Al menos de momento Bolo más No puedo más Hijo de puta A pesar de resultar bastante primitiva Esta pistola productiva en masa En el metro Precisión poca Daño enorme Que me vaya Pero No sé qué ha pasado Anda O sea que esto Puedo cambiarlo yo ahora Esta le he puesto El revolver Y aquí le puedo poner Una bastarda Mejor una metralleta No Creo yo Vaya Y R2 Solo tengo esto Ya os digo Necesito Necesito Una metralladora Una metralladora Digo yo Me voy a dormir No voy a dormir No nos des las gracias Hasta que estoy todo Nada No puedo dormir Joder Me voy a tomar por el culo Está eso, colega ¿Cómo hago yo esto? Sigo reto Y puedo seguir por las vías ¿No? Parece ¿Te vas a una misión? ¿Qué te importa? Tú flipas No Hasta luego, niña No tengo yo más cosas Que atenderlo Yo sé que sí Ya me has dicho suficiente Encima demonio Vaya De nada, mi amor Venga Aló Joder, macho Oye ¿Te importa cambiarme el arma? S-Recto Nivel de batería Nivel de batería Bajo Donde tengo yo Mi cargador Llevamos una horita Más o menos De grabación A ver si puedo Ahí estamos Hola Supongo que se Bueno Si me pilla de caminero del oso Yo que sé Al menos Nada, que no puedes correr ¿Verdad? ¡Ah, gordo! Para esprintar más Mantén Así esprintar más Vaya ¿Aquí me puedo meter? Casi Compañeros Hay bandidos aquí fluye farklı Lo muévete Mierda Tú flipas ¿Y ya está? Ya tengo que volver No, pero hay bandidos, hay bandidos Tenemos que tener cuidado, ¿eh? La última vez casi me... No, no me calentaron la boca Lo que pasa es que me pego una hostia de agárrate y no te menés Había parecido que era una caja fuerte Me está recordando Un montón a... Al... Bueno, ya lo diré Al... Al Fallout Es que no quiero gastar munición Es que voy súper escaso Quiero guardármela todo lo que pueda Ah, estos son las mierdecillas Esos que nos asustas enseguida Bueno, nos asustas Hostia, pues quizá no Que no, no, no Estos son otras cochas Me cago en su puta madre, tú Venga, largo Yo me largo Me cago en la hostia Me cago en la hostia Ya está No me acuerdo de cómo se reparaba la máscara Pero vaya No, aquí no era Aquí Aquí Oh, maravilloso No puedo reparar la máscara ¿Pero qué? Ah, tenemos pa' ahí Pensaba que era la otra punta de... Ah, que voy a ir a por el oso de peluche ¿Qué os apostáis? De aquí tengo 8, 9, 10, 11 De aquí tengo Esta es la mía, ¿no? ¿Se arma goles? Hostia, que dispara 15 A lo mejor es que no tengo espacio en la mochila Aún no me salen ni los controles Me vamos a meter A esto no le puedo meter silenciador Tengo un estándar con 30 gruchos de munición A instalar También un estándar Cañón estándar Ya está, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vale Como no puedo quitarle el silenciador a esto Silenciador Vale Ya está ¡Hijo de la gran puta! ¿Qué coño está pasando? No me mates, por favor Que loco te... ¡Hijo de la gran puta! 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 Un puesto para ponerse a cubierto ¿No hay? Sois unos hijos de puta macho Putas ratas de mierda ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! No sé ni el arma que me he dejado ahí Ya que maldad, ¿verdad? Total Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Tu susto más pego, cabrón de mierda ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! Ya te voy a dejar cárcel Se te quedan con las satanabic llegar ¡Juntos baratas de banda! Todos están estos anfólogos Un pisazo deторы ¿Ves la gasolera? Ahí se suponen los reflectores Y базás Parece presencia No puedes escucharte la verdad ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡ANNA, vienen los festos! Es que esta Este arma no la uso para nada Ha tomado por el culo, macho Me parece super absurdo Que no me dejen hacer más munición ¿Ves las líneas? Allí hay un campamento de bandidos Con francotiradores He visto el destello de una mira en el tejado Un ataque abierto está descartado El puente está cerrado Ninguno de esos tipos asoma la cabeza Sin duda esperan que ataquemos Así que no debemos preocuparnos por ellos ¿Qué? ¿Tú decides cuando moverte? ¿Pero será más fácil eludir a esos bandidos en la oscuridad? Como quieras Yo me vuelvo a mi puesto ¿Tu puesto cuál es? Tocar los cojones ¿Por qué no sales por la puta puerta? Eso es normal Buena caza Tengo un hambre Que asustaría un ciego No hay nada No hay nada, ¿no? Mira qué pedazo de bichos hay Es que de verdad ¿Qué pedazo de bichos hay ¿Qué pedazo de bichos hay ¿Qué pedazo de bichos hay ¿Has vuelto a dejar el bote en el buey? Sí Genial Porque si no lo ven Los muy gilipollas Empezarán a dar vueltas Mientras que con el bote Solo hay que esperar a que suban Y caigan en la trampa Siempre se cagan encima Y lo más raro Es que están dispuestos Vamos a entrar en la terminal, pero a nosotros aún nos tienen miedo. ¿Alguna vez has estado en la terminal? Pues la verdad es que... Me juego el cuello a que no es nada. Es muy chungo. Hay montones de cuerpos medio devorados votando sobre nada. Ese cabrón va a dar problemas, eh. ¿Y si no quemo vivo? ¡Ada, toma por culo! ¡Toma, cabrón! ¿Qué haces con este arma? ¡El mamón se esconde en esa casa! ¡Cabrón! Nada, ponérmelo fácil, por favor. ¿Qué coño vas a salir tú cagando leche si eres...? ¡Se han cargado a uno nuestro! ¡Apoyaos, vayos cabrones! ¡Apoyaos, vayos cabrones! ¡Uy, qué hijoputa! ¡Toma! ¿Te ha gustado? ¡Pues lo de mi cuchillo! Vaya, no tengo munición. Esto es maravilloso. ¿Vosotros lo ignoráis? ¿Vosotros lo ignoráis? ¿Son inteligentes, no? O sea, usan ropa para taparse las vergüenzas. Eh... Todo mío. Nota nueva. Uh, esto es lo de los diarios del metro. Pasando, pasando. ¿Cómo puedo subir hasta ahí arriba, compis? ¡No! Daís mucho asco, ¿eh? Os lo juro. Daís mucho asco. Por favor. ¡Ay, imbécil! Me voy a tener que hacer... Munición, 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 munición. Mira, reflex cerrada. Vamos a probarla. Hombre, con esta es con la que estoy... Trece balas. Trece balas tengo, ¿eh? O sea, que ya está. No podré dormir de aquí. A dormir, cabrón. El directo hoy está yendo de puta madre, tú. No ha habido ningún fallo. Antes... Antes hablo que ya verás. Arriba. Arriba. La munición, venga. Ya está. Me hace muchísimas gracias. O sea, es que no puedes hacer una niebla. No, no me interesa. ¿Y esto qué es? Vale. Aunque claro, ahora tendría que poder llevar más cuchillos, ¿no? No, entonces, me ha dicho... O sea, según he entendido. Por lo tanto... Mola. Mola el no poder fabricarte nada más. Es aquí, ¿no? ¿Es ahí? Sí. Es ahí. Pero lo que me mola, los lugares cerrados, de verdad. ¿Pero tiene dibujado a la pala? Si os fijáis, ¿tiene algo dibujado a la pala? Esto es... Aquí es donde sacrifican a la gente. Lo del culto ese, los religiosos esos. Siento no poder ir más deprisa. Pero es que es lo que hay, ¿eh? Espero que el nivel acuático sea solo este. Supongo que esa orilla de ahí es mi punto de partida, ¿no? No me digas tú que va a estar el cabrón ese. El que es enorme. El que se atraga la barca, vaya. No, 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 no. No, 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 no. Venga ya, que salid del agua y todo. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, gracias! 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 Tu, 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 tu ¿Habéis visto lo que yo he visto? o sea tiene más munición, ¿no? parece, ahora ¿cómo se tiene más munición? no me gusta este sitio, no me gusta este sitio míralo, qué hijo de la gran puta este tío, ese sí sube, 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 que no te pille el cabrón ¿qué esperas? si me has enviado aquí corre, que no te pillen, olvídate de ellos, no son tus amigos solo quieren tu muerte ok 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 nada más ¿y cómo llego yo hasta allí, compañero? que no soy el Spiderman que no soy el Spiderman hijo de puta, me vas a tirar, me vas a tirar me vas mai avanti, ¿no? me vas avanti, ¿no? Aplausos. Disculpad. ¡Ay! Que entra mi yaya con un plato de... Del hígado de la paella y dice lo que quieres. Y yo, ¡buah! Macho padre. Ya, ya sé que es para ahí, pero... Es que por ahí he venido. Y por aquí es más de lo mismo. Sí, yo sé que es por aquí. Pero claro. Bueno, organizate tú con los bichos esos. Que encima ya no me queda munición. Muertos están. Es lo importante. No, no. No, no. R3, ¿no? ¿Para qué? No sé. ¿Para qué? Mira qué pedazo de monstruosidad, macho. No sé qué está pasando la virgen de al lado. ¿Nada más? A ver si me dan en la siguiente misión mejoras de... A ver si me dan mejoras, en pocas palabras. Sí, hombre. Ni con la máscara me libra, ¿eh? Yo no sé para dónde estoy tirando. Lo siento mucho. Entre que mi orientación da mucho que desear. ¡Toma, cabrones! ¡Hola! A la próxima volvéis. Es que lo único se me ocurre. Lanzarle granadas a esos cabrones. Es que son más duros que el pan. Encima ahora está este. ¡Toma! A ver qué por aquí. Supongo que será para evitar... Para evitarles. Ya está. No me queda otra. Corre. Corre como un puto desgraciado. Buenas tardes, caballero. No, no quiero saber nada de usted. Me lo llevo por delante, si hace falta. Ahora ponte tú a esperar. Madre dios. No puedo con esos bichos. Es que no se puede. O sea, es que... Ahora pantallas de carga. Toma ya. La última vez llevamos hasta ochenta y pico. No. Bien. Si es que más... Si es que más... Si es que más no se puede hacer. Esperad a ver si esto se los come el bicho. Es que los cuchillos no les hacen nada. Y no me puedo poner a fabricar aquí más. Vamos. 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 Es para allá, tengo que ir por donde he ido antes, ¿no? Vamos a intentar hacerlo silencioso A ver si los cabrones estos no se dan cuenta Y dicen, uy, mira Pues la verdad es que ahora mismo mi amigo lo oscuro quizá me vendría de puta madre Para pegarle unos sustos de cojones Ya me ha visto Ya me han visto Baja, baja ¿Qué me ha dicho? ¿Me voy a morir? ¡No! ¿Qué me ha dicho? Ahora, a rezar A rezar porque voy sin nada Si van a aparecer más L1, no sé ya De verdad No, 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 no No, 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 hasta luego Hasta luego, hasta luego, hasta luego ¿Habéis visto qué pedazo de bicharra ha conseguido? De puta De puta, milagro No sé qué pedazo de bicharra ha conseguido? No sé qué está pasando ahí fuera un momento